¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Skyrim con su buen amigo Alpiter que el día de hoy les va a enseñar como pueden tener discreción en nivel 100 Y además, bueno, si le quieren subir la habilidad legendaria una vez, también les enseño que este método funciona de todas maneras Si lo quieren después de que le llegaste a 100 otra vez en legendaria lo puedes volver a hacer y que se hable este legendario en nivel 2 Y así yo ahorita la tengo creo que en nivel 5 porque además con eso llegué a nivel 50 prácticamente solo haciendo eso Y eso que aquí empecé siendo nivel 10, digo, lo más práctico aquí podría decirse que puedes llegar en media hora a la primera vuelta Si te cuesta mucho subirla, pues bueno, esta forma es súper súper sencilla y súper infalible No puedo decir que es la mejor de todas o que sea la más rápida, pero al menos a mí se me hizo mostrosamente rápido que en menos de media hora Entre 30 minutos, 32 minutos o 29 minutos sacarla y pues bueno, les voy a mostrar cómo hacerlo Para hacer esto nos vendremos a Carrera Blanca y ya tienes que haber comprado tu casa Ya hice un video en donde te enseño cómo te puede salir gratis, te recuerdo que puedes checar la lista de reproducción Que está aquí en la descripción de este video para que encuentres todos los videos que hice de Skyrims Todos estos tips, trucos que te enseño y que bueno, siguen funcionando tanto en la Special Edition Hacia Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 y PC Y que al final de cuentas no estás usando ningún mod, sino que más bien es un bug que está en el juego Es algo que está aparte de él y bueno, aquí puedes traerte a cualquier personaje que traigas Yo traigo a Lidia, pero tú puedes traer a cualquier personaje que sea Y lo único que vas a hacer es agacharte como lo estoy haciendo yo y atacarla Aquí tienes que tener o atacarlo dependiendo del personaje que tengas Como es un aliado tuyo nunca te va a atacar Y entonces tú lo único que tienes que hacer es estar detrás de ello en esta posición Calcularle un poco que ahorita yo lo estaba haciendo Y tener en cuenta que tienes que esperar a que recupere la vida Que se tarda menos de unos 3 segundos en hacer esto, 4 o lo mucho Y una vez que ya agarraste como que el lugar exacto Simplemente vas a estar apretando el gatillo una y otra vez Una y otra vez durante la siguiente media hora Al principio prácticamente con un solo golpe subes de nivel Los primeros niveles siempre va a ser así aunque subas la habilidad legendaria Después vas a tener que pues echarle un poco más de ganas O sea de repente van a ser 2 golpes, luego 3 golpes Ya en las últimas 10 puntos de habilidad O sea del 91 al 100 te va a estar pidiendo De entre 8 golpes a 10 golpes por habilidad Del último si me acuerdo que son 10 o 11 O sea ya es del 99 al 100 si son como entre 10 y 11 Y pues técnicamente es todo lo que tienes que hacer Por más que te estén amenazando Que te estén diciendo lo que te van a hacer o no No van a hacer absolutamente nada Entonces tú ni te preocupes ahí Entonces aquí con esto si estás empezando en Skyrim De hecho también es una forma muy rápida En la cual puedes subir de nivel un personaje O si quieres hacerte diferentes personajes pues así Te armas diferentes personajes y los subes en chinga de nivel Para que ya no te seas atormentado en ese sentido De todas maneras el día de mañana le estaré subiendo el video O a más tarde dentro de 2 días le estaré subiendo un video De como subir rápidamente el robo Que también hay una forma que a mí se me hizo súper fácil Y que quiero compartir con ustedes Y si estás el video ya es viejo Checa la descripción del video Porque ahí van a estar la forma de subir todas las habilidades del juego Las formas que a mí se me hicieron como que más Pues sí, más eficaces A mi punto de vista Si tú tienes otra forma y la quieres compartir aquí En la caja de comentarios Pues adelanté hazlo Este siempre se puede hacer Si este te funcionó También este escríbelo Y pues bueno Ahora yo me voy a saltar Porque quería nada más mostrarles hasta el nivel 30 Me voy a saltar cuando llego a Por fin al nivel 100 Recuerden pueden apretar Y Triángulo Y regresar Otra vez hacia el nivel 15 En esta habilidad Y puedes seguir subiendo el nivel Cuando vuelvas a bajarla Te va a volver a costar lo mismo al principio Hacia un golpe y vas a subir a 16 Otro golpe y vas a subir a 17 Y así Entonces pues bueno amigos Dudas, comentarios Y si estoy aquí para ayudarles Yo soy su amigo Peter Si este video te doy hoy Ya sabes que un pequeño like Que se diferencia Y pues bueno Yo te estaré viendo En cualquier otro video que tenga Descarima En cualquier otro que tenga para ti Que estés muy bien Y como siempre Hasta el siguiente video Bye bye